Estelar A1-2, 8 min, 10. 2-3-0 CU Contactora, haciendo para 2-2-0 2-0, ordenen en la hamación, acertación 3-0-2-0 final 37080 mundo 37080 mundo , control de curas cual 271 para menor, buenas tardes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! R2A1 de Micatia, Nr 8 and 2 Deferm, fly direct to Romex, until intercept and follow R2A1 de Micatia, VOR Ok, fly direct to Romex, and interstell R2A1 de Micatia, Nr 8 and 2 Coloqué rumbo 275, le aviso de acercamiento a Marina 6, 8 por Venando Estelar A9R2, set heading 075, until intercept and follow, R2A1 de Micatia, VOR Ok, set heading 275, to intercept R2A1 de Micatia, VOR, Estelar A9, VOR R2A1 de Micatia, VOR, Estelar A9, 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 VOR, Estelar A Ahí el tractor le llama al 1-5-5-8 y de lo contrario encendí 1-9-8-1-5 Próxima que a 1-2-0-1 y al fin 2-2-7, si te dejo en día, gracias En torredad del 3-2-5-25 millas altas Señor, buenas tardes, estamos a 1-2-0-1 El carro favorado a la 2-0 Tranquilidad, 1-2-0-1-5-4-0 C-2-0-1-4-0, marcha Conecione a la y toma, están en el equipo todavía Tome que pidan, muy buenos días, identificadas en la 2-4-0, mantendrán el gaso en el sistema de rumbo 2-4-0, la habitación del camino L-5-9-2 10-1-0-5, lancer 902 L-5-1-2-1-2-1-5-2 L-8-2-1-0-2 L-5-2-8-2-1 Recibido de descienda para nivel de vuelo 210, la vista inferior. Estelar 87U, Estelar 871, en su respuesta, directo off-proof, es aprofado. Segundo, para Estelar 871. Estelar 871, aprofado. Proceed directo, approve, Estelar 871, gracias. La conversa 1280.